Mientras lo escuchas, siéntelo profundamente. Yo, di tu nombre, estoy agradecido o agradecida por cada detalle en mi vida. Sé que todo lo que recibo de la vida es un don gratuito. Lo comprendo y lo acepto por la ley de correspondencia. Gracias a la vida que me inspira, me renueva y me da la oportunidad de evolucionar diariamente. Gracias al lugar donde estoy aquí y ahora, pues este lugar necesita de mí y yo de él. Gracias a todos los órganos de mi cuerpo que funcionan en plena armonía y perfección. Gracias a la casa donde habito, que me sirve de refugio y descanso. Gracias a las oportunidades de trabajo, logros, éxitos y evolución que se abren delante de mí diariamente. Gracias a cada pago recibido, porque de esta manera honro mi nombre, honro mis compromisos y mi dinero se multiplica. Gracias a todo aquello que compro o adquiero, porque es el fruto de mi trabajo y mi merecimiento. Gracias a todas las personas que se cruzan en mi camino. Gracias a las personas que aparentemente me hacen mal, porque me ayudaron a formar el coraje para seguir adelante. Gracias a todos los que me hicieron bien, porque así me hicieron sentir amado o amada. Gracias a todas las oportunidades, porque así me hicieron sentir amado. Gracias a todas las oportunidades de éxito financiero y personal que recibo, identifico y acepto. Gracias a mí mismo que he encontrado la gratitud en todas las personas, cosas y hechos. Gracias al universo entero que conspira a favor de cada uno de mis pensamientos. Por eso escojo con mucho cuidado lo que pienso, hablo o deseo. Gracias al creador maravilloso que existe dentro de mí, soy parte de su divinidad. Por eso irradio luz, amor y paz a donde quiera que yo esté. Lleno mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi conciencia y todo mi ser con esta gratitud, que sale de mí en todas las direcciones. Llega a todo lo que hay en mi mundo y vuelve a mí en forma de más experiencias y cosas por las cuales sentirme agradecido. Gracias, gracias, gracias. Con este ejercicio estás activando la magia de la gratitud en ti. Tenlo presente a lo largo del día. Comparte este ritual especial de agradecimiento con todas las personas importantes en tu vida. De verdad que este será un gran regalo para transformar la manera de ver la vida y de relacionarnos en redes sociales. Bendiciones.